Sí, sí, jugamos contra Cartagena, un equipo que viene muy bien las últimas jornadas, pero nuestro objetivo es el mismo, llegar el fin de intentar sumar los tres puntos, competir al máximo y si conseguimos la victoria, mejor. Quedan cinco o seis jornadas para que termine la primera vuelta y el tema de la Copa de España, no sé si lo habéis en el vestuario, pero se va acercando su objetivo. Bueno, al final no pensamos más allá del siguiente partido, nuestro objetivo desde el primer día es la salvación, un poco más fácil que el año pasado y de momento vamos bien, pero claro, sabemos que estamos ahí, pero pensando en cada partido, al final si sumamos los tres puntos la semana que viene es un pasito más y ya pensaremos en el siguiente y así semana a semana. Es un rival difícil, en Cartagena al frente, un técnico que me imagino que conoces, tu compatriota, cuéntanos un poquito de cómo es el de Cartagena. Sí, conozco a Duda, algunos jugadores de Cartagena y es un equipo muy muy bueno, que empezaron mal, pero que ahora están ya jugando mejor y conseguimos resultados, pero aquí en casa con nuestra afición tenemos que hacernos fuertes y conseguir los tres puntos. Bueno, Terli, ¿cómo son las sensaciones ahora mismo en el equipo después del empate de Ayer Inter? Bueno, las sensaciones son muy buenas porque veníamos de una línea muy buena y al final perdimos en casa contra Levante, un partido que íbamos ganando y nos adelantaron en pocos segundos y acabamos perdiendo y al final el empate contra Inter nos da mucha confianza para seguir sumando, para seguir jugando y compitiendo contra todos. Ahora me encuentro mejor, ha sido una lesión complicada que yo sé y todos que se han lesionado del mismo me decían que poco a poco iba cogiendo ritmo, fuerza y tal, y al principio es difícil, hice la primera temporada con un poco de molestia, que venía de... faltaba un poco de fuerza y tal, pero voy ganando fuerza, voy notando mejor y me encuentro mejor. Con ganas de éxito, imagino, la mejor imagen de Terli, ¿no? Sí, sí, porque el año pasado jugué yo creo que seis jornadas en primera división con el Valdepeñas y al final no pude jugar, no pude hacer lo que sé, lo que puedo hacer y ahora poco a poco, que me voy encontrando mejor, voy haciendo mi juego más o menos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!